Así se hace la mejor ensalada de lechuga. Fácil y saludable. Usaremos media lechuga. Lavamos sus hojas y ponemos en un recipiente. Añadimos agua hasta cubrir y media taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera desinfectaremos. Luego tomaremos un tallo de apio. Este lo troceamos en trozos pequeños y posteriormente reservamos. Seguimos con una manzana roja. Esta la lavamos muy bien y procedemos a cortarla en cubos pequeños. No usaremos su corazón ni sus semillas. Retomamos las hojas de lechuga y las escurrimos. Luego la ponemos en una ensaladera y con las manos bien limpias las troceamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerla. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación agregamos los demás ingredientes, por lo tanto añadimos el apio. La manzana. También agregamos 50 gramos de marañones y 50 gramos de uvas pasas. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo agregando 3 cucharadas de yogur griego natural 3 cucharaditas de stevia El jugo de un limón Y una pizca de sal Batimos hasta integrar Incorporamos el aderezo a la ensalada Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que rico recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!